Perfume de Cardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alumnas de la mar Tu cuerpo es una copia De venus desiteres Tranquilo en las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La Virgen al pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia Madre, luz de citeres Que envidia en las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La Virgen al pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Cardenia 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 Hoy, negro nací, negro es mi color, y negro es mi suerte. Pobre de mí, sufriendo hoy, y te creo en dolor, ayata la muerte. Soy luto, mi cautivo, sin la libertad, no vivo. Que lo negro libre un día será, ay mi negra pancia, vamos a bailar. Que lo negro libre será. Soy luto, mi cautivo, sin la libertad. Soy luto, mi cautivo, sin la libertad. Que lo negro libre un día será, ay mi negra pancia, vamos a bailar. Que lo negro libre será. Soy luto, mi cautivo, sin la libertad. Te quiero, dijiste. Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil. Y sentí en mi pecho, mi fuerte latido. Después es un suspiro, y luego el chasquido de un beso. Pebril. 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 Estás como yo de ti, y a veces escucho un eco divino, que vuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho. Mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir, y a veces escucho un eco divino, que vuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho. Sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. ¡Gracias! Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas, solo sé que vi llover y gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover y gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Otra tarde vi que una ave enamorada. Daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé cuánto me quieres, solo sé que vi llover y no estabas tú. Me sabe, me sabe mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que en gana se vestirá de fiesta con su mejor calor. Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras desde la suerte del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso baránido en tu pelo, luciérnaca curiosa que me da que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial. Caerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida y no existirá no existirá el dolor. La noche que me quieras desde la suerte del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rollo misterioso baránido en tu pelo, luciérnaca curiosa que verá que eres mi consuelo. que eres mi consuelo. La noche que me quieras, que eres mi consuelo. Que eres mi consuelo. Yo nací en esta ribera del alauca vibrador, soy hermano de las flores, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la escuba, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrolló la viva llena de la brisa del palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo de las rubias crines del potro de mi patrón, yo nací en esta ribera del alauca vibrador, soy hermano de las flores, de las garzas, de las rosas y del sol. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión. Canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión Para hablar a rubias crines del potro de mi patrón Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y de esa Canto, sueño, con claveles de pasión Mulata infeliz, tu vida acabó De risa igual hacha se ha roto el bongo Que oías ayer temblando de amor Y con ilusión junto a un hombre cruel Tu amor ya se fue de mi corazón Que hoy ya le amorrece Porque su pasión que hirió tu traición Hoy tan solo es Sed de verte al fin Tendid a mis pies María Laó, ya no más cantar María Laó, ahora es de llorar y de recordar el tiempo feliz de tus besos que fugaz ya voló. María Laó, todo se acabó María Laó, tu amor ya se fue y jamás él volverá. María Laó, sueña en morir Pobre María Laó, tu destino, tú, tú misma te lo labraste. Recuerda aquel día en que me llegué hasta ti y te brindé mi amor de hombre pobre, sí, pobre pero honrado. Y tú, tuve la idosa y coqueta, te burlaste de mi amor, te burlaste con una carcajada sarcástica. Mírate hoy, Mírate hoy, Mírate hoy, María Laó. María Laó, todo se acabó María Laó, tu amor ya se fue y jamás él volverá. María Laó, tu amor ya se fue y jamás él volverá. María Laó, tu amor ya se fue y jamás él volverá. María Laó, tu amor ya se fue Gracias por ver el video. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, cuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el borrón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven pasar. Volví con la corrente marchita, las llaves del tiempo platearon mis hielos. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que el febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Un lugar no escondida, una esperanza humilde. Que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis hieles! Sentir que es un soplo a la vida y que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que es oro otra vez. ¡Volver con el alma a un dulce recuerdo! ¡Volver con la frente marchita! ¡Volver con la frente marchita! ¡Volver con la frente marchita! De un hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va, cantando así, diciendo así, soñando así por el camino. Si yo vendo la calga, mi Dios querido, traje a mi viejita, la voy a comprar. Y alegre también su llego va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. En eso les sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar, todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier, en mi destichada borinca en sí. Y triste, el jibarito va, pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. Morinca, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres, ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo te canto a ti también. Yo te canto a ti también. Yo te canto a ti también. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo yo iré. Para entregarte mi cariñito, si es que nací para ti. Es mi amor tan sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa sufrir, qué me importa llorar, si es que un día me dices que sí? Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando, dónde poderte encontrar. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Lo que me importa? Lo que me importa, lo que me gusta de ti. ¿Qué me importa? Las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti. Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar, y el dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti, y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que quiero para amarte, dulce bien. Ven a mí, ven a mí. Por Dios, por Dios. Por Dios, ven a mí. 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 A callar, cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, con separados vivir, cuando se quiere de veras. Como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, con separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, con separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados vivir. Tan separados. Tan separados vivir. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otro amor, mi amor. Dúrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. He pasado una vida indiferente sin pensar en el amor ni en la caricia, porque siempre había creído firmemente que el amor es martirio de la vida. Más te vi y desde ese mismo instante comprendí que había perdido la partida. Y en un beso muy ardiente y delirante en el yo te entregaba el resto de mi vida. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te 마ñonesia. ¡Mírame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací! lléreme, lléreme hasta la lote. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel musa su dulzor. Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboney, al arroyo de tu palma pienso en ti. Siboney, de mi sueña, si oyes la queja de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Siboney, de mi sueña. Te espero con ansia y picaré. Porque tú eres el dueño de mi amor, Siboney. Hoy es el dueño de mi canción de Cristo. Me moriré de dolor, Siboney. Siboney, de mi sueña, te espero con ansia y picaré. Porque tú eres el dueño de mi amor, Siboney. Hoy es el dueño de mi canción de Cristo. No se pierda por entre la ropa, Marigal. No se pierda por entre la ropa, Marigal. ¿Qué mira? No la batiza, Marigal. Compañón, que dolores viejos calló tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué más alfonsina canta soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes de la luna van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no glisa en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me he ido. ¡Qué poemas nuevos fuiste a buscar! Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar Que ya loco de amor siente celos del aire Del aire Del sol Marta Capullito de rosa Marta Marta Del jardín linda flor Dime Marta Marta En tus caras En tus caras En tus caras Ojos azules Azules de inefable candor Me vuelven Me vuelven Adiós Marta 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 Marta